Venga, acompáñennos a los Reyes de la Fiesta en el Centro Cívico, aquí al Centro de Copia, ¿verdad? Así es. Porque se acabó la despensa y hay que surtir. ¡Ah! ¿Qué dijiste? ¿Qué pasó, Félix? No, no, la verdad, sí tenemos que estar un poquito en serio porque es una situación un poquito triste o muy triste. Ponte serio, ya ven. Sí, muy difícil lo que está sucediendo en muchos estados de la República. Uno de los que más me llega al corazón es el chaparrito, que el estado de Tamaulipas también está sufriendo demasiado. Así que toda la gente, por favor, con un poco de dinero a través de la cuenta Bancomer, que me la aprendí de memoria, 04040406, Bancomer. Y también aquí en el gobierno del estado, que van a estar abiertos esta semana, la próxima semana y la siguiente semana. Y hay horarios en la noche para que los guardias puedan recibir las cosas que puedas mandar de latería, de productos higiénicos, productos de comidas, etcétera, etcétera. En los periódicos aparece la lista completa. Entonces, ¿hasta cuándo va a estar el centro de acopio? Tengo entendido que esta semana, la próxima semana y la siguiente, o sea, esto sigue porque esto es una situación bastante difícil y delicada. Como por ahí de a principios de octubre. Exactamente, para que la gente se informe y colabore, por favor, ¿verdad, chaparrito? Claro que sí, claro que sí. Sí, apoyen, ya lo sabe, aquí vengase, tráigase toda la despensa ahora sí para ayudar a nuestros hermanos de todos los estados afectados por los huracanes. Claro que sí, porque nunca sabemos cuándo nos puede tocar a nosotros y pues hay que ayudar. Raúl, ¿qué te han parecido las imágenes un poco tristes que has visto? Claro, así es, Félix, es bastante triste ver a esa gente que tiene que estar arriba de los techos, que está limpiando su casa y que a tiro todo se le echó a perder. Lo que por tantos años construyes, Félix, en un segundo se te va. Exactamente, pues cortamos este segmento, pero regresando, hay muchas sorpresas en estos enlaces que realmente son situaciones muy tristes, pero los bajacalifornianos estamos de pie tratando de apoyar lo más que podamos. Claro que sí, los reyes de la fiesta, bye.